¡Hola! ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo van? ¿Cómo van todos? Bueno, primero de todo, disculpas por los dos primeros videos que subí, lo grabé verticalmente así. Lo que pasa es que yo iba a empezar por Instagram, pero no sé, decidí empezar por YouTube y la cocina de hechos. Me ha gustado, me había gustado los videos, solamente ese pequeño detalle. Voy a empezar a subir videos todos los viernes, en todo el transcurso del viernes. Este video que estoy haciendo hoy va, más que todo, para los hombres. ¿Cómo entender las señales de los hombres? No les voy a decir cómo, porque no sé. Ustedes explíquenos. Oye, qué locura con ustedes. Porque ustedes hacen vainas y uno queda, me quiere como amiga, quiere caerme, me quiere como algo más. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si no se van a entender? Nunca, por favor, sean súper directos, sean súper directos siempre con nosotras. Que digan, tú eres como mi hermana, que te bajé de la nube, que te mandé directo a la friendzone, pero así, así mejor. Si quieren estar contigo, ¿qué es lo difícil? Eso es algo que nunca voy a entender. Me pongo así de hombre porque así es como yo me imagino de hombrecito o algo más. Lo que pasa es que yo quiero estar contigo, pero se me hace muy difícil. Tengo que resolver unos problemitas, aclarar cosas. Entonces, ahora se me hace difícil, pero de verdad, yo quiero estar contigo. Si quieren estar con uno, ¿qué es lo difícil? O sea, si los dos los queremos, los dos estamos dispuestos a estar solo los dos, ¿qué es lo complicado? O sea, no entiendo, no me explico, que empiezan a poner pero, pero, que empiezan a decir que esto, que por acá, que por allá. Oye, si quieren estar con uno, simplemente estén con uno y ya. O sea, que estrés, porque saben una cosa, uno no va a esperar toda la vida, ni un poquito, ni nada, ni esto, si quieren con uno, bien. Y si no, también, ahora sí. Bueno, cuando ya las dos personas están juntas, oye, párame bola, o sea, estamos juntos, somos novios, llevamos un mes, dos meses, dos años, lo que sé. Párame bola a mí, o sea, siempre tienes que pararme bola. No entiendo cuál es el punto de estar juntos y que no se paren bola, o sea, que no me paren bola, que te cuente y digas, es como que sí, ajá, no, o sea, eso no va, no va, párame bola, párame, párame, cuídame un poquito, o sea, no es como que tú te vas a volver loco en la escena de celos. Hay algo que yo no entiendo. ¿Cómo es eso de, méteme cacho, pero no me dejes? Me muero cuando esas personas expresan así, sea, hombres o mujeres, que es ellas, como, si te vas con otro me voy contigo, porque se escucha molestando, pero es en serio, o sea, la gente literal lo hace. Si un novio estuviera con una vieja, como si, como si yo estuviera con mi novio, y una vieja estuviera con él ahí, siempre, siempre para él, que esto, que lo otro, o sea, y tú no ves que dos personas están juntas, eso es bajarle, y más cuando tú eres la tercera persona, fatal, eso me parece súper fatal, porque uno se tiene que dar su lugar, uno se tiene que respetar, ya sea hombre o mujer, uno tiene que hacer las cosas bien, oye, y si una persona no está totalmente para nosotros, no estés con esa persona, porque le está dedicando tiempo a otra, y eso no es justo. Cuídame un poquito, o sea, no es como que tú te vas a volver loco en la escena de celos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú con quién tanto hablas? ¿Hace más por qué te miras tanto? ¿Acaso estás hablando escondiendo? No sé por qué hice ese acento. Tienes que cuidar a uno, sí, listo, perfecto, orgulloso de que lo cuiden, pero no tanto, hay que bajarle, hay que bajarle, porque uno se aburre, luego ustedes apurados, entonces yo soy cero partidaria, de que le peleen a alguien por un like en Instagram, pero a una persona como súper, o sea, como una Paulina Vega, ¿por qué le das like a Paulina Vega? Oye, mujeres en tienda Paulina Vega, no le va a parar el poder a tu novio, no, eso no va a pasar. Recomendaciones, quédense mucho, sean, estén en una relación o no estén, quédense mucho, cuídense a las personas con las que estén, sean directos siempre, o sea, a todos les gusta que sean directos, es como, hey, lo que pasa es que tú me gustas, en serio, y quiero ir para eso contigo. Y listo, perfecto, la tienes clarísima, pero si está en un va y ven, en un yo no sé, en un me gustas, pero no sé, entonces, o sea, la gracia es ser directos, y no, no sé, porque no sé, eso es lo peor que puede existir. Quiero disculparles, porque siempre estoy despeñada, o sea, cuando me lo pido con este pelo, me desespero mucho, pero porque mi pelo es así como loco, es verdadísimo, les pido disculpas por eso. Y bueno, espero que les haya gustado este video, espero que se suscriban, que lo compartan, que le den me gusta, que me recomienden todo lo que quieren saber, si quieren ver más videos de mí, hablando sobre esto, haciéndome las mascarillas que les dije en el video pasado, bailando, brincando, jugando, o sea, yo estoy dispuesta a hacer todo, todo eso. Síganme en mis redes sociales, díganme si quieren que esté más activa en mis redes sociales, como en Snapchat o algo así, como que para ponerlos en historia, para que todos lo vean. O sea, de verdad, que estoy súper emocionada con esto, y espero que ustedes también. Bueno, yo voy a ponerlo.